Inés ha escondido hoy su alegría. Se le ha quedado el corazón helado. Aunque sean muchas las edades de Lulu, hoy los aires son más difíciles que nunca. Y tras esta hilada de sentimientos esparcidos para nada a la altura de la protagonista, toca afrontar el duelo. A los 61 años de edad y tras padecer cáncer, la escritora Almudena Grandes ha dejado esta vida. Numerosos premios y reconocimientos a una prolífica trayectoria como novelista. Sus firmes convencimientos democráticos le hizo arañar en las entrañas del pasado más oculto. El de una etapa franquista llena de terror, miedo y necesidad, pero que Grandes consiguió extraer el lado más humano de sus personajes. Todo gracias a la memoria. La memoria no tiene que ver con el pasado. La historia tiene que ver con el pasado. La memoria no. La memoria tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. La memoria es un ingrediente esencial en la fabricación, en la construcción de la identidad. De la identidad de las personas, de la identidad de los pueblos y de la identidad de las naciones. Los que la conocen lo tienen claro. El calor humano que rodea siempre a Modena y que le nutre de complicidades tanto personales, ella ya no está y por lo tanto esto quedará en el aliento de sus amigos y de quienes la tratamos, pero esa complicidad literaria creo que va a perdurar todavía bastante. De Cádiz, del pueblo roteño, era por elección propia. Amante del café de Levante, a este lado de la bahía. Ya decía que en ningún otro lugar del planeta, de habla castellana, la cultura popular es tan elegante, ni la elegancia más exquisita está tan arraigada a la cultura popular como entre los gaditanos. A mí me gustó más que me quemaran por San Juan, que ese es mi máximo orgullo, que fui la juanilla hace tres años. Que eso lo cuentas, por ahí la gente te dice, pero te odian, digo, no es Cádiz. O sea, es amor, me quemaron por amor, no lo entenderás, no lo puedes entender porque no... es otra categoría. Su lugar preferido era Rota, donde precisamente en la avenida que lleva su nombre, se le rendía un improvisado homenaje con los desgarradores lamentos de sus amigos y reconocidos del mundo de la cultura. Desde Rota hasta Sara, tengo la fiebre de la luna, o sería el delirio si me besarás. Ay, toito caí lo que queda, me lo traigo cabilao, que ya no hay brisa sin tu melena, qué rica la sombra que hay a tu lado, qué rica la sombra que hay a tu lado. En un rincón apartado del tiempo, una pequeña rema con caronte desde el Manzanares hasta desembocar en Punta Cantor. Y en palabras de su compañero de vida, Luis García Montero, hoy toca recordar para que sus letras no caigan en el olvido, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!